La exposición está compuesta por 77 piezas en las cuales van a encontrar una gran diversidad de técnicas como son el dibujo, la acuarela, el óleo, los atlcolors del doctor Atl. También una gran temática, como ya mencioné, los cinco ejes que son el Valle de México y centro histórico, el ecológico, el arqueológico y el arquitectónico. Y por último el de los volcanes. Va a haber grandes artistas, entre los viajeros tenemos a Conrad White Chapman, Augusto Lor, Paul Fisher, Pedro Nell, Pedro Gualdi, artista italiano extraordinario, majestuoso en el manejo de la perspectiva. Después tenemos a los académicos, José María Velasco, Armando García Núñez, Félix Parra, Chávez Morado, que también es ya más de los artistas más contemporáneos, que es artista guanajuatense. Y tenemos, por ejemplo, Morales, donde plasma lo que es toda la calzada de los muertos con todo lo que es Teotihuacán. Y por último todos los volcanes, cerramos con el doctor Atl y con Luis Nishikawa. Que Luis Nishikawa fue uno de los artistas más importantes y que lamentablemente falleció prácticamente hace muy poco, pero fue un gran maestro porque nunca guardó todos sus conocimientos, sino hasta el último momento impartió clases y dio todos sus conocimientos a sus alumnos. En grandes rasgos, esos son los artistas, hay mucho más, por supuesto, y en especial las fotografías de Franz Mayer. Recordemos que Franz Mayer era financiero, fotógrafo, investigador, y hizo un gran coleccionista que finalmente lo donó al pueblo de México. Por eso se abrió el Museo Franz Mayer. Gracias. Gracias.